Sebastián le está reclamando a Marcela por haberle contado a Gaviota que él estaba yendo donde una psicóloga. Marcela le dice que primero que todo ella no la buscó, que fue Gaviota la que la buscó a ella y que además que él es muy terco porque ni siquiera ha podido escuchar lo que realmente le está pasando a ella como por ejemplo de que se va de asistente para Londres para el delegado de los cafeteros. Sebastián le dice a Marcela que eso ya lo sabe, Marcela se sorprende y le dice que si lo sabe cómo es posible que le vaya a dejar ir, que no le cree, que tampoco le cree el jueguito a ella tampoco y que además es obvio que los dos siguen en el plan de hacerse los orgullosos. Marcela le dice a Sebastián que cree que definitivamente la única explicación es la psicóloga que se enloqueció por ella y que la noche que pasó con ella al parecer fue mortal. Sebastián le dice que está bien Marcela, que no puede negar que lo que sintió por ella fue especial que acaba de venir del apartamento de ella, que fue algo muy importante porque él ahora entiende de que pueden haber otras mujeres en su vida.